La Fiscalía General del Estado de Oaxaca logró rescatar de un posible linchamiento a 21 personas que se encontraban privadas de su libertad, presuntamente por dedicarse al robo a casa habitación. Esto ocurrió a dos días de su detención y bloqueos en la ciudad. En el operativo para evitar el linchamiento, se contó con la rápida y oportuna intervención de elementos de la Fiscalía de Oaxaca, quienes expusieron sus vidas contra una turba dispuesta a todo, con tal de sacar a los presos de sus celdas y hacer justicia por su propia mano. Antes de eso, la policía tuvo que realizar disparos al aire para disipar a la turba embravecida, quienes ya habían causado destrozos. Y es que de no intervenir, la nota del día, quizás hubiera sido una masacre con el linchamiento de 21 presuntos delincuentes. Para las relevantes del Piñero y el Piñero Periodismo y Debate, Carlos Abad. Tira.